Olvidar las fotos viejas Desde lo alto ahora mirar El cuadro y la ciudad Que esta noche ya estos ojos nuevos Tu piel y mi cuerpo me parecen tan igual Si tu nombre es el de una ciudad Mis besos serán tu país Y ahora que me has entregado este lugar Cuídame y nunca me dejes ir Vamos a vestirnos de unas copas Y a usar el mejor traje De la complicidad Cuando se acabe la noche Vamos juntos a esperar Que se apresuren regresar Si tu nombre es el de una ciudad Mis besos serán tu país Y ahora que me has entregado este lugar Cuídame y nunca me dejes ir Si tu nombre es el de una ciudad Mis besos serán tu país Y ahora que me has entregado este lugar Cuídame y nunca me dejes ir Santiago Santiago Mi valle Y tu nombre de volcán Siempre podremos comenzar Nuestra pequeña revolución Y ahora que me has entregado este lugar Que se acabe el de una ciudad